Música Gentlemen, gracias por estar aquí nuevamente el día de hoy en mi canal, su canal Menis Frevances en este viernes, finalmente viernes 22 de febrero del año 2019 Y el día de hoy quiero enviar unos saludos para cuatro gentlemenis que siguen el canal El primero para un gentlemani que sigue el canal desde el bello puerto de Acapulco, Guerrero, aquí en México Y se llama Fernando Augusto También para Joven Nathanael Quesada Gómez Él siempre al pendiente del canal desde Guatemala Y otro saludo más y este es para Adalberto Joel Tellez Leiva Que siempre sintoniza desde Uruguay Y el último saludo de hoy es para Carlos Rojas Que no se pierde ninguno de los videos del canal Y que está siempre al pendiente desde el estado de Arkansas en Estados Unidos, USA Así que muchas gracias a ustedes cuatro por sintonizar Saludos desde Mexicali, México Y también para todos ustedes los que siempre están atentos del canal Y que están al pendiente de cualquier novedad que hay aquí en su canal Menis Frevances Boom, ahora sí entonces vámonos con mi fragancia del día de hoy Y esta es una petición de ya hace varios meses atrás Y que finalmente el día de hoy le llegó la hora Y una que Ray Squibbman que sigue el canal desde Lima, Perú ya espera con ansias Entonces el día de hoy estoy usando una de Perriellis Y es esta que se llama Perriellis 360 Black Esta fragancia que es en una medida de 1.7 onzas O lo que es lo mismo 50 ml Y en una concentración de o de Toilette Es una de las varias que hay de esta línea de 360 o 360 Que inició con la popular 360 o 360 Que es esta del año 1995 Y de la cual tengo una pequeña botella aquí en mi colección Y todas las de esta línea tienen el mismo estilo de botella Como también la famosa 360 Red Que ya muchos de ustedes conocen Y esta de 360 Black salió al mercado en el año 2006 Y no hay un perfumista en la base de datos Que se adjudique la creación de esta fragancia Bueno, las notas que tiene en su composición De acuerdo a su notoriedad son Tabaco, ámbar, tamarindo Nuez, moscada, cardamomo, gamusa, jengibre y albahaca Y como siempre aquí van los esprayazos para reactivar el aroma de esta fragancia Y poder hablarles un poco más acerca de ella Ok, primero que nada cuando tú escuchas la palabra Black Adicionada al nombre de una fragancia Inmediatamente piensas que va a tener una salida oscura, potente, misteriosa, nocturna Con esta de 360 Black no es el caso Con una nota de tabaco ligero, ámbar y cardamomo en su fase inicial 360 Black tiene una salida atabacada dulce Que inmediatamente me recuerda a Dolce & Gabbana The One La versión EDT Que tienen un aroma bastante similar Y de hecho, esta se comporta muchísimo mejor Que esta de Dolce & Gabbana Y más por el precio que tiene esta de 360 Black Las notas de tamarindo, nuez, moscada y gamusa Vienen a redondear el aroma de esta fragancia Dándole un toque dulce, elegante Acuerado, nada sintético Que por el precio que pagas por esta Ya quisieran muchas otras fragancias De un precio más elevado Tener el carácter y presencia que esta de 360 Black Ya por último en cuanto a las notas Será mi olfato, seré yo Pero la única nota que no alcanzo a percibir del todo O con exactitud y que pueda decir Si, ahí está esa nota Es la nota picante de jengibre Estoy seguro que al final es opacado Por todas las demás notas que hacen un excelente trabajo en esta fragancia Y déjenme decirles una cosa Esta es una fragancia Que aunque ya tengo bastante tiempo con ella en mi colección No es una que utilice muy seguido Y siempre se me olvida el aroma que tiene Y cuando la veo ahí en mi colección digo La siguiente vez la utilizo Es una que siempre me ando brincando Y siempre la relego Porque en mi mente pienso Que esta fragancia Es una fragancia Que considero como muy barata Y una vez que la vuelvo a utilizar No logro entender Por qué no la utilizo más seguido Ya que realmente Si es una buena fragancia De precio bajo Con un aroma mucho más caro Usala en clima fresco Frío Primavera Otoño E invierno Y con una temperatura máxima Que no pase más allá de los 30 grados centígrados Para que pueda sacarle El mayor provecho posible Con una proyección nada bestial De 3 horas Y con una duración De 6 horas Que aún en la séptima hora Puedes llegar a olfatear Si te acomoda la camisa O te mueve la ropa Hace muy buen trabajo Por el precio pagado Y disculpen que insista Pero esta fragancia Si es muy barata Una fragancia que no tiene absolutamente nada Para ser una fragancia unisex Pero si es una fragancia Que seguro Vas a recibir cumplidos Por parte de las damas Y en este caso Si es aceptable Para chicas de 20 O mujeres maduras Una fragancia Que no será necesario Que te reapliques Durante el día Ya que si de inicio Te aplicaste lo suficiente Y lo que tú consideras Óptimo para hacerla anotar Con eso vas a tener Para sacar adelante Todo el día Puedes vestirla casual Casual de oficina Semiformal Pudiendo llegar a ser Una muy buena opción Para hacer tu fragancia Insignia de trabajo También aceptable Para ocasiones formales En una cena familiar Un aniversario de bodas Una quinceañera Algo que pudiéramos Llamar así Como formal familiar Y esa es otra fragancia Que no tiene absolutamente Nada que hacer Para uso super casual O gimnasio Y en cuanto al precio Y mi insistencia De que es una fragancia Muy barata Yo compré la mía En la tienda de descuento DBS Por un precio De 14.99 dólares Pero de cualquier forma Por aquí abajo Les dejo el link De Amazon Por si les interesa Comprarla a través De ese sitio O la pueden buscar En alguna otra tienda Como Coppel Porque yo estoy seguro Que por ahí la he visto En alguna de mis visitas Y no estoy seguro Que precio tiene Pero estoy seguro Que no es un precio Muy caro En resumen Si quieres una fragancia Atabacada dulce Y con aires de formal Si quieres una fragancia Con un aroma Muy similar A The One De Dolce & Gabbana Que hasta en un descuido Puede que funcione Muchísimo mejor Que la de The One Si quieres una fragancia Barata Pero que tenga Una actitud De ser una fragancia Más cara Porque si les dije Que era muy barata Entonces Perry Ellis 360 Black Es una opción Que debes de poner En tu lista de deseos O en tu lista de espera O irla a comprar De una vez Porque si es muy barata Gentleman Y finalmente Se cumplieron las horas Necesarias Y hemos llegado Al final de la semana Te agradezco Que hayas estado Por aquí Al pendiente De otro video Más de esta serie Mi fragancia del día Y no olvides Suscribirte Darle click A la campana De notificaciones Así como también Nunca saques De tu radar Tu canal Many Fragrances Y ahora si A disfrutar De tu fin de semana En cualquier actividad Que sea Que vayas a realizar Simplemente Si vas a descansar Pues aprovechalo Al máximo Y ya lo sabes Si tomas No manejes Y si vas a tomar Mi teléfono Para cualquier invitación Es 6865 Y te espero Por aquí En otro video Más Próximamente Y ya lo sabes Que leer bien No es una opción Es una necesidad Así que hazlo Siempre Pórtate bien Cuídate mucho Have a nice weekend And goodbye